Cuando tú Tú, me has sussurrado, abbraciami, no he saput astringerti, e se hai fugido via. Ahora que la noche no existe más, los sueños te aportan, la vida es solo me. Dime que lo voy, que aunque tú lo sabes, que me pensas que volveré. Folle yo, que soy scoppiata a piangere, y te he sentido llorar. Folle yo, que la noche no existe más. 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 Gracias por ver el video